Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Yo soy María Luisa Bautista. ¿Qué pasó, María Elisa? ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿Compartir? Gracias, Audrey. Estoy feliz y agradecida con Transición Evolutiva. Este testimonial es de mi familia, mi hermano, mi hermano Gabriel. Él se hizo ya de su carro nuevo, gracias a un manejo que aprendimos aquí en Transición. Bueno, yo se los pasé y ellos los siguieron al pie de la letra. ¿De qué fue? ¿Un curso masivo? Un curso. Ah, wow. De un curso. Y sí, bueno, yo se los pasé, hagan esto. Claro. Los siguieron al pie de la letra. Aparte, mi hermano es asiduo, jamás deja de prender su mega. Y entonces ahí lo programó. Y bueno, él no tenía empleo, de no tener empleo, ahorita tiene empleo buenísimo, donde ha prosperado mucho y se compró su carro nuevo, el que jamás lo pensó. Hoy tiene su carro nuevo, gracias a ese manejo, y al mega. Y está prosperando increíble, muy bien de su salud. Él tenía artritis y bueno, increíble, mi hermano. Ay, qué bendición, qué bendición para ti, para tu hermano, para tu familia y qué bendición para nosotros porque lo compartes. Sí, la verdad, sí. Y bueno, él, bueno, en el trabajo está en el staff de un gimnasio famosísimo. Para no hacer el comercial, lo puedo hacer. Claro. Él trabaja en, es del staff de City Club. Y fue conquistando sus clases. El ambiente es un poco difícil, ¿no? Sí. Hay que ir ganándose el prestigio dentro de la empresa y el reconocimiento. Y la verdad es que gracias a los manejos que hacemos, la verdad yo le hago terapias. Él ha ido conquistando espacios y está de verdad feliz. Y lo repito, prosperando, prosperando y prosperando. Ay, qué hermoso, pues un aplauso, bendiciones. Y vean, vengan a aprender y a compartir. Sí. Y ella, gracias. Gracias a ti. A ti. Adiós. �